En este momento están saliendo nuevos pollitos de los huevos, una nueva mirada. La hembra se enfurece porque nos acercamos demasiado. Hay dos blancos y uno marrón. Unos sonidos y un escándote sonido. El pan es la que tenemos en el exterior. Fue una Y. Me voy a ir bajando de la boca. El pan es elante del caballero. Es elante del caballero.